¿Está buscando cómo desparasitar y mejorar el rendimiento de su ganado de leche? TVGAN, la mejor vitrina ganadera, se ha unido con Becol para traerle el gran combo de leche. Desparasite su ganado, manteniéndolo en óptimas condiciones y produzca mejores ganancias en sus animales. Compre 2 garrafas de Fembendazole 25% por 2000 mililitros, 7 frascos de Complejo B por 500 mililitros para estimular el apetito y reactivar el metabolismo, 12 frascos de multivitamínicos por 500 mililitros y lleve completamente gratis una espectacular hamaca con lazo de 20 metros para su finca. Comuníquese a los números que aparecen en pantalla. Esta promoción solo la encuentran TVGAN, la mejor vitrina ganadera, no la deje pasar. Pregunte también por nuestro combo de leche mediano y nuestro combo de carne. Adquiera este producto comunicándose a nuestras líneas de WhatsApp 320-851-2176 o 322-317-6931. También en nuestra página web www.tevegan.com.co TVGAN, la mejor vitrina ganadera. ¡Gracias! ¡Gracias!